Su música ha impactado naciones, su ministerio ha trascendido fronteras, proclamando que en Dios haremos proezas. Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento Betel y Betel Music presentan a Miel San Marcos. Miel San Marcos en concierto. Presentando su más reciente producción, Proezas. Miel San Marcos. En una noche llena del poder y la unción del Espíritu Santo, Miel San Marcos. Miel San Marcos. Lunes 3 de diciembre, Coliseo Municipal de Morales, 18.30 horas. No te lo pierdas. Un evento apoyado por Radio Corporación del Norte y Cablevisión del Norte, Chico Capa y Corporación Municipal.